Puedo examinarla, cambiar de rama, volver a Master y todo eso. Una vez que haya empezado a hacer cambios, puedo darle aquí a la derecha al botón Compare and Pull Request, y con eso inicio el proceso para crear un Pull Request. Por ejemplo, mejoras web. Realiza una serie de mejoras en la página web. Puedo ver los commits, los cambios que se han hecho y todo eso, y creo el Pull Request. En este caso es un Pull Request local. Como veis no estoy trabajando con ningún fork ni nada por el estilo. Simplemente quiero meter código en Master estando en la rama mejoras web. Con esto lo que yo puedo hacer ahora es simplemente apartarme un poco, hacer otras cosas y tal, y aquí en la sección Pull Request va a quedar constancia de todo lo que está haciendo. Yo incluso puedo tener 40 cosas en paralelo todos en sus Pull Request. No hay ningún tipo de problema. Incluso otra cosa que puedo hacer es, yo ahora que he creado mi Pull Request, continuar trabajando en esa rama, y no pasa nada, ¿vale? Tú en el Pull Request no es al final. El Pull Request lo deberías hacer al principio, porque puedes seguir agregando commits. De hecho aquí te dice que puedes agregar más commits puseándolos a la rama mejoras web. Es decir, si yo ahora sigo haciendo commits en mi ordenador y los vi puseando a la misma rama, se van a ir incorporando aquí sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, el color tampoco te creas tú que está bien, ¿no? Cambiar de rosa a azul, vamos a poner un color más neutro para que no digan nada. Así que lo que voy a hacer es cambiarlo, por ejemplo, a verde. Que además, yo creo que de cara a las fotos que tengo, no sé qué color pegado bien, pero bueno, realmente yo creo que es verde. Algo así más calmado, por ejemplo, este verde por aquí. Así un verde clarillo que tengamos. Mmm, que poca variedad de verde. Pero bueno, este voy a poner. ¿Qué más verdes tenemos por aquí? Esto es un mundo, ¿eh? Lo de los colores con nombre, la verdad. Y es una cosa que no mucha gente utiliza. Green, por poner el mismo, aquí también vi usar Dark, sí. Me falta uno. A ver, Green, Light Green, por ejemplo. Uff, no, espera, espera, espera. Tendría que utilizar el mismo. ¿Dónde voy? Vale. Ahora sí, mejor. Bueno, no mejor, pero bueno, distinto. Vale, me compensa. Hago otro commit de esto, git commit a m, cambia el color a verde. Y ahora que lo tengo, pues hago un push de la rama mejoras web. Por eso hago otra vez git push origin mejoras web. Cuando puseo y miro el pull request sin ni siquiera recargar nada, ¿vale? Sin hacer F5 de forma sincrona, aquí ya me aparece el nuevo commit. Es decir, que yo puedo continuar agregando commits, pues tanto como me apetezca, ¿vale? Puedo continuar insertando características, puedo incluso integrarlo con servicios de terceros, por ejemplo, para hacer pruebas por parte, por ejemplo, de herramientas como Travis que te digan si has hecho algo mal en tu código y todo eso. Y sobre todo, lo más importante, puedes iniciar una conversación, sobre todo cuando trabajas con otros miembros de tu proyecto, por ejemplo, porque es un repositorio compartido, porque estás en una organización, aspectos que vamos a ver dentro de muy poco. Y nada, una vez que estéis contentos con el resultado, en vez de realizar el merge en vuestro ordenador, lo que podéis hacer simplemente es hacer un merge del pull request, aunque sea local, confirmarlo, y ya está, en la rama master. Entonces, ahora en master tenéis vuestro código metido, ¿vale? Habéis cerrado el pull request, y realmente ya podéis deshaceros de la rama mejoras web, porque no aporta nada. Así que yo por último volvería a master, haría un pull, porque he metido código nuevo desde la web, así que tendría que descargarlo. No os olvidéis de eso, porque mucha gente se olvida y luego tiene problemas, ¿vale? El commit que habéis hecho está en la web, pero no está en vuestro ordenador. Y ahora me deshago de mejoras web, y ya está, todo limpio.